¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Ariel a la parrilla. Hoy vamos a probar la mejor fugaceta rellena de Buenos Aires. Y después, como siempre, a casa y a tratar de imitarla. ¿Les parece? Acompáñenme. Vamos a comer. ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, vengo a comer. Una fugaceta. Muy bien. Charlie, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien. Fugaceta rellena y un moscato me voy a tomar. Bueno, muchas gracias. Esto, te preguntás qué es. Este es el famoso moscato en la jarrita. Estoy acá en la calle Talcahuano. Tiene más de 77 años esta pizzería. Para mí es la mejor fugaceta que existe. Llegué temprano, ¿sabés por qué? Porque si no, nunca hay lugar. Ahora vas a ver. Se va a ir llenando, lleno de turistas. Es espectacular. Fugaceta rellena con moscato hoy. Esta es una de las pizzerías clásicas de Buenos Aires, donde la pizza también la gente viene y come de parado. Al corte se llama. Entonces hay un mostrador. Tuk, tuk. Pedís la pizza que querés, que va saliendo del horno, recién salida. Tac, te la cortan, te la ponen en el platito, si querés un poquito arriba de la fainá. Y le pones ají molido, orégano. Es lo que se hace normalmente. Ahora vamos a ver cómo viene. ¡Upa! ¡Qué grande, nene! Tenés ají molido, orégano. Tráete una fainá. Un pedacito de fainá. Vamos. Esto es lo más. Es la mejor fugaceta rellena que existe. Y acá vengo hace más de 20 años de nacer que vengo. Vengo solo al mediodía cuando estoy trabajando, con la familia, con los amigos, a la noche, a la mediodía, a la tarde, siempre. Muy bien. Gracias, maestro. Esta es así. Ají molido, orégano. Bueno, muy bueno todo, ¿eh? Muy rico. Un plan sin caramelo, doble dulce de leche. El de siempre, ¿eh? Pero sacá el caramelo. ¿Puede ser? Listo. Vos sabés que este vino moscato no tiene nada de malo. Es un vino dulce natural. La uva tiene mucha azúcar. Sí, será de X calidad, pero un moscato es algo imperdible con la pizza. Estoy lleno. Quedé pipón. Comida completa. Sí, ahora ya sé. Estás diciendo, Arielito se pide el cafecito. Negativo. Acá no hay café. 80 años y esta pizzería no tiene café. Es tradición de la casa. Se viene, se come y la gente sigue para la oficina. O en este caso, como Ariel, ¿para dónde sigue? Me voy a casa. ¿Por qué? Porque tenemos que cocinar. Así que te invito a mi casa para aprender cómo se hace la fugaceta rellena tipo la que estoy comiendo yo. Vamos, acompáñanos. El menú de hoy vamos a hacer la fugaceta rellena. La fainá no va a faltar, pero yo le voy a poner algunas otras cositas a la fainá, que es muy simple de hacer. Y después les quiero mostrar una mousse de dulce de leche que es la más fácil de hacer, pero la más rica. No tiene competencia. Comencemos ya. Esto no. Acá. Vamos a colocar harina. Vamos a hacer la masa para hacer la fainá rellena. Le doy forma así de corona. En el centro una pizquita de azúcar, alimento para la levadura, sal, agua. Empezamos a integrar ahí de a poquito la harina, aceite. Y ya cuando mezclamos un poquitito, entonces sí viene la levadura. Bueno, ahora hay que integrar todo y amasar. Así que primero nos dedicamos a integrar toda la harina. Una técnica, replegarla sobre ella misma con mucha fuerza, la gira. Los golpes. Amasada está. Vamos a colocar harina en un recipiente. Colocamos la masa. Ahora, cubrimos. La vamos a dejar hasta que doble el volumen. Y recién ahí puedo seguir haciendo hoy fugaceta rellena. La masa está leudada. Ojo, el paño, el trapito con que la tapás. Acordate, si está húmedo mejor, así no se forma una película, no se oxida la masa. Ahora, vamos a hacer las pizzas. Molde que yo tengo hoy para mi fugaceta, este mide 30 centímetros. Para 30 centímetros necesito 400 gramos de masa en la base, 200 para cubrirla. Esta es la masa que fermentó. La vamos a matar. 400. Una. Y 200 gramos para la tapa, dijimos. ¿Cómo sigue esto? Miren. La masa, los 400 gramos. Vamos a embollar. Vamos a hacer un bollito. Ahora, al hacer el bollito, la masa vuelve a tomar fuerza. Es elástica, pero tiende, como es elástica, la estirás y vuelve. La estirás y vuelve. Como una bandita elástica. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. Molde. Lo vamos a aceitar. Este es de oliva, pero pueden usar el aceite que tengan. Al centro, el bollito de 400. Y acá al costadito, el que va a ser la tapa. ¿Por qué? Porque los vamos a dejar así, tapaditos, con un paño húmedo, aproximadamente 20 minutos o 30 minutos hasta que vuelvan a crecer, a doblar el volumen. Se está fermentando ya la masa para hacer nuestra fugacete. Mientras tanto, vamos a ir adelantando los quesos. Para el relleno necesito 600 gramos de queso. Según nos contaron, usan, utilizan diferentes marcas de muzarella. Y vamos a utilizar un queso fresco, tipo el cuatrirolo, por ejemplo. Una vez que tenemos esto, simplemente lo vamos a rallar. Los quesos es mejor que no entren fríos de heladera a las pizzas, al horno. Así que lo dejamos ya a temperatura ambiente. Está rallado, más vale. Si hay muchísimo sol como hoy, no lo dejen expuesto al sol. Pero en la cocina, tranquilito el queso ahí. Vamos a ir preparando para nuestra fugaceta. Otra de las cosas que lleva es cebolla. Mirá qué cebolla traje hoy. Esto es un cebollón. Si no tenés estas cebollas, no podés hacer la pizza. Mentira, ponga la cebolla que tenga. Vamos a cortar a la mitad. Y ahora sí, vamos a cicelarla. Fina. 500 gramos. 4,87 y medio. 500 gramos. Muy bien. Tengo 500 gramos, entonces sí. De cebolla y el queso. Bueno, amigos, me voy a quedar ordenando todo, guardando los quesos en la heladera ya mismo. Y en un ratito entonces les muestro cómo realmente se arma una fugaceta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Va! ¡Va!